Los periódicos. Excelsior. Liberan a 27 detenidos en Tepito. Hubo irregularidades en operativo. Para el juez Felipe de Jesús del Cadillo, las acciones contra la Unión fueron fabricadas y se violentó a cinco mujeres capturadas. El jefe de la policía capitalina acusó a la Fiscalía General de la República por no sustentar las acusaciones. El Universal. Va morena por rasurar 50% de dinero de los partidos. Buscan modificar fórmula para dar recursos. Diputados perfilan debatir dictamen el martes. El financiero. Enmienda Senado La Plana a diputados en ingresos. Corrige. No ha derechos en agua para el campo ni legalizar los autos chocolate. La prensa austral Chile. Primeros efectos de la crisis se hacen sentir en el sector turismo. Pese a que servicio de hospedaje, transporte y gastronomía en nuestra región se desarrollan con normalidad, ya existen cancelaciones. La tercera. Bachelet envía misión de la ONU tras diálogo con Piñera. Hemos decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Informó la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.